Don José Alvarado, comienza el movimiento Vamos en Estados Unidos. Esta visita a Nueva York ha sido muy exitosa. Ricardo, para mí voy emocionado. He podido encontrar gente que tiene el mismo sentir que nos ha movido a nosotros en Vamos comenzar este proyecto político. Es en Nueva York y estamos reunidos con un grupo de hombres y mujeres que aman el país y que quieren ver un cambio en esa nación de El Salvador, y lo cual ha sido exitoso esta noche. Ha sido trascendental, donde se ha dado la formación de una directiva que estará trabajando en pro y beneficio de nuestro país, El Salvador. El 14 de noviembre, como usted lo decía, es una fecha muy importante, un gran evento, un lanzamiento donde El Salvador va a conocer una nueva acción política. Sí, estamos esperando e invitando a nuestros hermanos salvadoreños y los acá de Nueva York. De el 14 de noviembre, este próximo 14 de noviembre, estaremos haciendo el lanzamiento oficial del partido Vamos en el Hotel Presidente a las 10 de la mañana. Así es que espere saber, ya que los medios estarán informando, ya que en este momento estamos muy entusiasmados con todo lo que está pasando aquí en el país. El día de ayer estuvimos en Maryland, en Washington y Maryland, donde tuvimos un evento similar, y que ahora aquí en Nueva York se ha llevado a cabo esta actividad donde líderes de mucha credibilidad se han sumado al proyecto de Vamos. ¿Una ruptura política o un cambio con la expulsión del alcalde de San Salvador se mueven en diferentes corrientes las aguas en la política en El Salvador? Bueno, mira, nosotros estamos enfocados en el lanzamiento y en el trabajo que como partido vamos a hacer, ya que tenemos grandes retos ahora mismo en la Constitución, en la afiliación de muchos salvadoreños aquí en Estados Unidos y en El Salvador, y estamos enfocados en eso nosotros, en hacer el trabajo y que conozcan la identidad que nos mueve estar haciendo esta actividad política en Vamos. Es una semilla que se ha sembrado ahora en Nueva York, pero que según como ustedes lo manifestaron, va a seguir germinando a través de todos los estados donde haya un salvadoreño en Estados Unidos. Bueno, nosotros estamos entusiasmados, ya esto que es de conocimiento de muchos, están habiendo contacto en diferentes estados, lo estamos haciendo con Los Ángeles, hemos estado con Boston, vamos para Houston, ya lo hemos estado, y es una euforia porque nuestra gente, nuestros hermanos salvadoreños, le dan una bienvenida a esta actividad política, a esta nueva fuerza, nueva acción política que se llama Vamos, y vemos eso y a mí me motiva, Ricardo, cuando yo veo a todas aquellas personas que hablamos, que se suman al proyecto, es motivador y vemos la oportunidad que tiene El Salvador con el nacimiento de este nuevo partido Vamos. El financiamiento para una futura campaña política se acaba de dar una ley en El Salvador que se está trabajando para que no puedan aportarle dinero o ayudas a esos amigos de tal candidato, a esas organizaciones que no se han constituido como partido político. Bueno, yo en ese tema, mira, yo en el caso nuestro específicamente, estamos haciendo las cosas por el orden de ley, como lo dice el Tribunal Supremo Electoral, ya en estas próximas dos semanas que vienen, somos ya en el lanzamiento y de ahí empezamos a afiliar y también a abrir toda la parte que la ley nos indica, nuestras cuentas, todos con transparencia, porque si en Vamos queremos hacer las cosas como la ley nos manda. Un mensaje para todos esos que van a ir a votar en las próximas elecciones y que usualmente anulan su voto, que ponen un mensaje, ¿qué ustedes dirían a esos votantes? Yo lo que puedo decirle es de que usted pueda escoger a las personas y quizás no sea por partido, sino que las personas que a usted le generan confianza, esas personas que quizás están nuevos en política, pero llevan un deseo y usted conoce ya su pasado en el sentido de qué han hecho en la vida, qué han servido al país, han hecho alguna actividad o hayan creado algo en la vida que no sea de buscar un apuesto político solamente por ver qué se lucran para ellos, sino que la intención que los mueva sea el servicio para la gente nuestra en nuestro país, El Salvador. ¿Para cuándo se esperaría una convención nacional en El Salvador del partido Vamos? Bueno, es el 14 de noviembre, estamos en el lanzamiento y de ahí venimos en el transcurso de los próximos meses haciendo actividades más grandes aquí en cada estado de la Unión Americana, porque para Vamos es bien importante, quiero decirle salvadoreños que viven aquí en este país de Estados Unidos, en diferentes estados, usted es parte de ese cambio que esperamos, usted es parte para que podamos lograr devolverle la esperanza y que aquellos jóvenes, aquellos niños y aquellos adultos puedan seguir soñando por un mejor El Salvador. Gracias.